La nueva vacuna, en el caso del neumococco, y también el inicio de nuestra campaña de vacunación contra influenza. ¿Por medio del teatro regular? También, a través del teatro, a fin de poder informar y poder de alguna manera educar mejor a la población en términos que ellos pueden entender mejor. La vacuna neumococco es una vacuna que queda en el programa regular, es permanente, y en tanto que la influenza es una campaña anual que se va a extender más o menos hasta el mes de junio, a fin de evitar las complicaciones de infecciones respiratorias. ¿Esta vacuna con influenza tiene su fecha de crecimiento? Por eso digo, la campaña se extiende más o menos hasta el mes de junio, es importante recordar a la población de que se deben vacunar justamente antes de que inicie la época de mucho frío, a fin de evitar las infecciones respiratorias. ¿Y en cuántos días prende la vacuna? Bueno, las vacunas, como igual que todas las otras vacunas, tienen un proceso para poder proteger y que normalmente duran 10 días, 10 a 12 días, por eso es importante que se vacunen las personas en esta época y de esa manera estar protegidos para los meses de mayor frío. Nosotros estamos teniendo una población de menores de 2 años, tenemos una población de 400 niños que vamos a estar vacunando y tenemos adultos mayores que vamos a estar inmunizando con la influenza como 680 personas que son para adultos, para 60 y más edades. Sí, sí, porque nosotros trabajamos por población. También tenemos más la vacuna porque generalmente viene gente de otra zona, de repente están trabajando acá funcionarios de la municipalidad, entonces solicitan y también cubrimos esa parte. Entonces, con esta vacuna estamos preveniendo todas esas enfermedades. Para las personas que están encamadas, no pueden llegar hasta el puesto, entonces tratamos de... Después hacemos una programación, hay gente que trabaja o los padres y entonces también hacemos sábado y domingo la vacunación y llegamos a las casas todo planificado según la población. Y en nuestra zona tenemos una población de 8.500 personas en todas las edades y tenemos en el puesto de salud un censo totalmente así discriminado en niños, mujeres, varones, entonces... Y por direcciones tenemos un censo todo numerado por familia.